Te odio 2020, que año, madre mía, incendios en Australia, brotes de sarampión en América Latina, la pandemia por coronavirus, la explosión en Beirut, Líbano, protestas en Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos, todo lo que está pasando en Perú, los huracanes ETA y IOTA golpeando Centroamérica, lo que le pasó a Kobe, a Maradona, a Shawi Bosman, entre muchas otras cosas que han pasado y este año aún no ha terminado, debemos estar agradecidos, cada día que despertamos hay que sonreír a la vida ya que se nos ha dado una oportunidad para poner nuestro granito de arena y hacer del mundo un lugar mejor, todos hemos perdido familiares, amigos, trabajos, oportunidades y muchas otras cosas en momentos así, ante las adversidades, es cuando nuestra humanidad sale a flote, la resiliencia nos mantiene luchando solo puedo decir una cosa, te odio 2020, pero por no haber llegado antes porque tardé hasta un año como este para valorar la vida humana y la bendición de estar en la posición que estoy en una familia de clase media, con dificultades como todos, pero primordialmente con salud y amor que es lo más importante, te odio 2020 porque hasta ahora le doy prioridad a mi bienestar físico y emocional cambiando mis estilos de vida, ahora tengo una alimentación saludable y realizo ejercicio físico todos los días logrando modificar mi índice de masa corporal y bajando alrededor de 26 libras u 11 kilos te odio 2020, porque hasta ahora conozco cuál es la ruta que debo seguir y metas que deseo alcanzar en mi futuro me hubiera gustado haber descubierto todo esto antes, pero debo recordar que nunca es tarde para cuidarse a uno mismo y hacer lo que nos apasiona es momento de dejar de lamentarnos por las cosas negativas no vivamos en el pasado, no esperemos a que todo vuelva a la normalidad no nos rindamos ya falta poco para terminar este año lleno de desafíos y tragedias cuidémonos los unos a los otros seamos solidarios, honestos, leales a nuestros principios no debemos olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos llegar espero estén bien de salud si hay algo en lo que los pueda ayudar dentro de mi capacidad entonces podrán contar conmigo gracias por seguir apoyando el canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!